muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a darle a tini tina wonderland de 2k y de la saga borderland vale viene de la mano de gil box y vamos a darle vamos a darle cañita vamos a probar a ver qué tal es uno por supuesto de mis esperados también de este mes que os lo puse ya en el en el vídeo de presentación de juegos del mes y bueno vamos a ver qué tal hoy viene cargadísimo acabo de subir el de acabo de subir el de hoy el de kirby ahora estaréis viendo este quizás y también tengo subido o voy a subir el de ghost wire y yo más acuerdo o qué compadre a ver tío lo dije en la otra vez que no hace falta que pongáis siete fucking cosas tío vale preferencia de gráficos se nota bastante vamos a predominar la resolución vale vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal quizás con este juego pase con el que salía tipo robin hood me va la música esto es el sonido 90 y maestro un poquito más no quiero quedarme sordo los controles ya los iremos averiguando vamos a cerrar y vamos a jugar añadir pantalla dividida descargar partida guardada partida nueva vamos a empezar equilibrada intensa vamos a jugar una partida relajada porque me da a mí porque me da a mí que el juego todo el mundo en la partida consigue su propio botín lo que garantiza una recompensa en cada encuentro todo el mundo cuando la partida se reparte el botín saqueado por lo que tendrá que aprender a compartir o a ser más veloz que el resto de jugadores vamos a jugar un cooperativo no normal parece que va a ser un juego tipo mazmorras va a haber que ir haciendo mazmorra pero no sé si va a tener un modo historia como tal de las tierras fronterizas un mundo forjado a base de asombro y gobernado por el destino la batalla entre estos poderes se prolonga desde el principio de los tiempos mal y bien villanos y héroes un círculo vicioso que se repite una y otra vez el asombro es el poder de un dios cruel e impredecible pero el destino solo hay un ser con ese poder a su alcance solo uno cuya historia está tan solo en sus manos su nombre labradestinos tú vamos fuerte verdad labradestinos gran responsabilidad tanto que no te culparía si te haces un ovillo en el suelo y te rindes pero si no si intentas demostrar que estás a la altura escucha la advertencia que doy a todos los héroes lucháis juntos y por eso caeréis juntos los no muertos caen ante nuestro acero toma y yo ya nuestros aceros están a tope vamos a por ti señor de los dragones jajajaja necio vuestro grupo de héroes no puede detenerme yo ya he vaya habéis llegado rápido como has dicho somos héroes yo soy valentine galán aventureo la que da miedo es fred y esa otra persona es principiante es la primera vez que juega venga ya pero si ni habéis pintado su figura déjate hablar venimos a evitar que consigas la energía espiritual necio ya he absorbido toda la energía espiritual yo soy invencible vaya lo siento principiante nos quedamos sin la energía arderán castillos los bebés llorarán muchos mis ejércitos de esqueletos invadirán la tierra jajajajaja pinta mal como lo vencemos atañemos juntos patético sobre todo tu principiante ya no quedan héroes como los de antaño hora de palmar entonces cuando el grupo pierde la esperanza oyen un relincho la historia está contada por tina chiquitina la reina semental del culo la dirigente más guapérrima y perfecta rima para el carro para el carro a que estamos jugando estamos jugando a cámaras y cobronazos y yo y yo tina chiquitina soy la master así que mi palabra es la ley hay un unicornio de diamante mágico llamado semental del culo que salva el mundo ah creía que salvaríamos el mundo y lo haréis pero tengo que sentar las bases bien menos charla señor de los dragones semental del culo puede que seas la dirigente más guapérrima y perfectérrima del mundo pero esta vez gallo pero semental del culo blanco la espada más molona del mundo mundial la espada de alma la espada de alma oye que acabo de crear esos esqueletos no ¡No! La producción completa. ¿Listos para una partidita de Roy? Sí, ¿y por qué no? Estamos aquí tirados desde que esa montaña cayó sobre nuestra nave. Sí, la estrelló. Me apunto. Me gusta cámaras y cabronazos. Ya tengo un personaje de nivel 40. No, 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 no. Vamos a crear nuevos personajes. Principiante, juegas por primera vez. Voy a asegurarme de que sea una aventura que nunca olvidarás. ¿Todo listo, Principiante? El principiante soy yo, somos nosotros Está muy bien la intro, tío A mí me gustan los típicos juegos estos De humor Que le ponen un humor así bastante ácido y chungo Esta de clase Garrapiñazos Vale, es como tipo tanque y tal, ¿no? La probabilidad de impacto crítico Probabilidad de acción, espada fantasma Llamada a Purgatoria, compañero género Y el hechizo es como el mago, ¿no? El nigromante, ¿no? Compañero semillen Y este es Joder, pues hay mucha gente, tío Vale, es el primero ya Pues voy a coger a este, tío Guarda esporas Aunque Sí, voy a coger a este, venga Cuerpo y personalidad Vale, hombre o mujer Realmente me da igual ¿Pronombre ella? ¿Pronombre ella? Bueno ¿Claro? ¿Faciales? Hostia, qué bueno Vamos a ponerle barbita, ¿no? Vale, no tiene barba de dos días Tiene 200 barbas ahí Vale, voy a dejarla así Tampoco voy a hacer mucho, ¿eh? No, no, no Vamos a hacerlo ahí un poco random Ah, bueno No puedo poner un predefinido, tío Vale Tío, pues está guapo, tío Venga, vamos a dejar la silla ¿Estados? ¿Extremos? Venga, vamos al lío Idioma de la aldea Oh, del trasfondo del personaje ¿Qué quiero que tenga? Fuerza Baja inteligencia Destreza Baja construcción Si es lejos Si es de lejos Lo ideal es que tenga Destreza, ¿no? No, porque me baja la salud Este Vamos a probar este Y ahora tengo 10 puntos más Que le puedo dar Vale, reutilizar hechizos Vamos a probar este Porque Daño de estado Vamos a probar Salud y defensa Vamos a dejarlo a cero por lo menos La utilización de habilidad Y fuerza Vale, así sí Introducir nombre de jugador Pues sefiron, ¿no, tío? Vale, empezar Nueva misión descubierta Cámaras y cabronazos Se ha perdido la conexión No sé por qué, pero vale Ahora sí Me he dejado No puedo fiarme de Betty Ballantyne Con el lápiz No quiero ni pensar Con los danos Todo depende de ti Principiante Tu papel será de Labra Destinos Y estos zarados Serán Tus consejeros De ello Vale, pues te aconsejo Que te pongas en plan Cabronazo Hemos venido a acabar Con el mal Y pillar oro Soy que me ves Como un modelo Así que Eso Si me sigues Partirás la pana Labra Destinos Vale, otra cosa Cámaras y cabronazos Es un juego de rol, Kari Eso significa Que tú no puedes usar La voz de tu personaje ¿Capita? Enséñame cómo lo haces ¿Cómo? El destino me depara Grandeza y gloria Esta misión No es sino el comienzo De mi leyenda Chispeante Preparado Para adentrar En un mundo De fantasia Tarugo Tarugo Me encanta, tío Me encanta este tipo de voz En plan Me encanta Vale, ya sí vamos a entrar Vamos a lutear Puedo cambiar Cámara Es cabronazo Vale Estoy consiguiendo cosas Es oro Vale Pobre fuente El peso del mundo Acabó siendo demasiado Para mí Bueno, vamos a ver ¿What? ¡Ja, ja, ja! Es gracioso Oye, coño Cuanto menos, tío Es innovador Es tutorial poliduro, eh Tutorialis Tutorialis de salto, tío ¡Ja, ja! ¿Esto qué es, tío? Como un punto de guardado Algo, ¿no? ¿De cacas se podrían romper? Una descubrienta La que es cada encantada Vale 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 Hay que Hay que recoger oro también Vale Quiero recoger un viaje de oro Perfecto Puedo subir por aquí Puedo ir por los dos lados Realmente, eh Ahí arriba puede cubrir algo Incluso Vamos a ver Vamos a ver Vale Un arma De fuego De fuego Rafa Rafa De fuego Rafa De fuego Vale Rafa De fuego Perfecto Eh, eh, eh What the fuck? Desde aquí Observáis una pintoresca aldea Que se acurruca en el surtuoso seino del valle Pero más allá Un oscuro de antes del castillo acecha A, acecha en serio No hay duda El señor de los dragones Ha construido su petrionito Dentro de esas lúdubres lindas Vale Me imagino que me puedo tirar Y no me haré daño ¿Verdad? No lo sé Vale, no No hago daño No hacemos daño Tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar La sensibilidad, tío Tengo que cambiar Tengo que cambiar La sensibilidad, eh Ha quedado Literal a uno Vale Hostia, ¿y cómo llego yo ahí, tío? ¿Qué he hecho por aquí, no? Voy a coger esto Y voy a intentar coger Eso ¿Qué es esto, tío? Tiene que haber una opción de equipar, ¿no? Vamos a buscar eso A ver Si somos capaces de llegar La vida está en la mierda, eh Lo digo ya Ah, ya sí es rollo borderland total En plan Con las mismas cajas Y todo rollo Vamos a ver Lo que nos da Algo bueno Tiene que ser Vale ¿Qué hago ahora? Ah, nos va a explicar Cómo se tira la granada Vaya viaje Vaya viaje que me acaba de pegar Debiste haberte rendido Cuando tuviste la oportunidad No sé por qué La conexión, tío De Con los servidores de Gearbox Va tan mal, tío En viaje de coche En viaje de coche, tío Donaré mi cuerpo a la ciencia, tío Los comentarios Los comentarios son muy buenos, tío Vámonos Vale, es allí delante Hay un hippie Pero no puedo hacer nada No hay nada ahora mismo, tío En estas cajas, loco ¿Esto qué es? Encuentro todos los dados De la suerte Del vaya ronquido Qué bueno, tío ¿Dónde está el boss? Le he cambiado los tiros a cuatro ¿Dónde hago, tío? Habilidad de acción desbloqueada Enhorabuena Acaba de subir de nivel desbloqueado Tu primera habilidad de acción Para equiparla Pulsa el botón del centro Y vea menú de habilidades Ahí también podrás echarle un ojo Al árbol de habilidades Después equiparte la habilidad Podrás usarla con el R1 Vamos a ver el tutorial Objetos equipados Perfecto Mochila y orden De los objetos Perfecto Munición Perfecto ¿Aquí hay algo? No hay nada No hay nada Esta es menor que esta, creo La valoración mayor Venga Habilidades Ahora viene aquí Aquí puedes gastar los puntos de habilidades Que te costará ganar Vale Espacio de habilidad De acción Aquí podrás seleccionar tu primera habilidad Cuando llegues a nivel 2 Más adelante Te irán desbloqueando otras habilidades Perfecto Gasta puntos de habilidades Para desbloquear bonificaciones pasivas Con tu clase Perfecto Gasta puntos heroicos Aquí para conseguir La mejora de estadísticas heroicas Puede ser eficiente Vale Cada clase viene con unas habilidades pasivas Lógico Clase secundaria Cuando llegue más avanzada la misión Podrás elegir una clase secundaria Vale Perfecto Esto de los puntos heroicos ¿Qué es? Ah, vale Que también me dan Me dan puntos heroicos Ah, me dan uno también, tío Vale, vale, vale Perfecto Y aquí puedo La habilidad de la muerte La velocidad de reutilización De las habilidades La salud del compañero aumenta El daño de las armas aumenta El daño de las armas aumenta, tío Vale, eso está ok Tiene un viaje de cosas, tío Por lo menos oro, ¿no? Vale Vale, era animada Ay, si yo te dijera La recompensa del héroe Es su propia obra Mi misión es derrotar Al señor de los dragones Yo no tengo nadie A mí me hablas de nada Sobre misiones Y esas cosas Me habita En el tomago Y mi fin Se piso lejea de ir al castillo A acabar con este Sintentillo de los esqueletos La tumba está en una cripta Ahora mismo no hay nada, tío Estamos abriendo cosas Para nada Vale Vale Voy a poner de mientras Dos La historia La historia está muy bien contada, tío Es que no hay una opción No hay una opción De pegar como un dash o algo, tío Me voy a ir para atrás Que me revientan Voy para atrás Que me revientan, tío Me estoy confiando Y no es plan Vale Vale Vale, perfecto ¿Qué tengo por aquí? ¿Es mejor que la que tengo? ¿Equipar? Vale, tengo munición ya Vale, hay que pirarse Sí o sí ¡Bum! ¡Cómo revienta eso ya! ¡Madre! ¡Cómo revienta, tío! ¿Cómo revienta eso, chaval? Vale Vale, mucho oro Aquí hay algo ¿Puede que haya algo? Sí Un coleccionable Tiene pinta, ¿no? Desafío de la campaña completado Me encuentro Me encuentro todas las páginas de poesía ¿What? Vale Pero ahora mismo no tengo nada, tío Ahora sí Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos, Leo Joder, pues se está haciendo Larguillo el tutorial, ¿eh? Tengo que coger vida, tío Estoy de la mierda Qué bueno haber cambiado de arma, tío Qué guapo, tío En la línea En la línea de los Borderlands, ¿eh? Muy guapo Muy guapo, tío Necesito vida, tío Aquí está Ahora mismo No sale nada, tío Escucho algo Puede que haya por aquí Uno de los... Ahí arriba No lo sé Aquí viene la horda final, ¿no? Ya han muerto Lo que pasa es que aún no lo sabe, tío Los comentarios son muy buenos, tío Te arrepiento ¿Qué hago, tío? ¿Dónde voy? Vamos a coger cosas Por si luego Habrá algún tipo de tienda, imagino Vale Vale Debo lanzar esta magia con honor Al equiparos del libro Podéis lanzar el hechizo glacial que contiene La magia glacial es súper efectiva Con los no muertos No tienes una duda para conservar el calor Y ahora ¿Cómo entramos en la cripta sepulcral? ¿Tiene que haber una entrada por aquí? Ahí arriba, ¿no? ¿No? ¿Me siento deschistante? ¿Toma un porro limpio? ¿Y se queda ahí congelado? ¿Se ha quedado bugueado, tío? Ah, vale, ahora Aquí no puedo coger nada, ¿no? No Hay que irse abajo El camino, las últimas palabras ¿Esto es un azar? Aún no has inventado los podcast Son como audios Son como Joder con lo de la conexión, tío Se pierde la conexión constantemente, tío What the fuck? Madre mía, tío ¿Eso qué es? Una tumba dentro de una cripta Que le escondite perfecto Estoy cerca Amo oscuro Va a resucitar al señor de los dragones Que es justo lo que no queremos Tenemos que darnos prisa Es que echarme encima congelar, tío Es que echarme encima congela, tío ¿Eso es que se va a liar gorda abajo, tío? Está claro Está claro Se va a liar aquí abajo ya Está libre al revés A ver qué saca Ante vosotros Ante vosotros se planta uno de los soldados no muertos más fieles del señor de los dragones Es Rívula Tivado de iniciativa Rívula Ha dejado fino Tengo que pirarme Ok Limpieza Vamos a coger todo Porque luego se podrá vender ¿Esto qué es? Vale, 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 vale Vale, perfecto Y yo creo que el tutorial tiene que quedar casi listo aquí, imagino Vale Ah, no, que se ha abierto, ¿no? ¿Y por qué no puedo darle caña? Ah, sí, olvídate del cuento Venga ya El villano nunca cae derrotado por labradestinos en la primera misión Aún así Eres más fuerte que todos los que había enviado antes ¿Está posible? Será posible Arra, un poquillo A ver A ver Voy a equipar Voy a coger Voy a coger Voy a equipar Y voy a equipar Esta travesía de labradestinos comienza como tantas otras Con el corazón en llamas y sueños de dragones sin magia Solo puede acabar de una forma Con la derrota definitiva del mal Vale, misión completada Por la misión Ha recibido una recompensa de misión Vale, subido a nivel 3 Pero empieza Nueva misión descubierta Esperanza de Vale, eh Vale, tenemos aquí esto De inteligencia Ah, es que no la teníamos seleccionada Somos gilipollas Vale, es un árbol de habilidades de toda la vida Es un árbol de habilidades Desbloquear nivel 40 Vale, va a ser un tipo Vale, pues ya hemos Algunos tienen registro de misiones Vale, pues ya hemos terminado Cámaras y cabronazos ¿Cómo guardo, tío? Claro, de los útiles Es que todavía, claro, tío Tengo que Tiene pinta de que tengo que terminar la misión, ¿no? Voy a verlo Si no Vamos a dejarlo por aquí Pero quiero Creo que tengo que terminarla así Porque no me ha dado la opción de guardar Creo que ahora me sacará del mundo Imagino yo O me pondrá en otro sitio Y vamos De todas formas Ya os digo Vamos a dejarlo por aquí Porque el tutorial principal Ha sido aquí Os he construido un gran supermundo En la mitad Es increíble ver la miniatura Hasta donde queráis Un paisaje bien detallado Da la impresión de que hay todo un mundo Esperando a que vayamos a matar Y saquearlo En efecto En la bienvenida Dame la bienvenida al supermundo Has entrado en un juego de mesa Viviente de Tinar Repleto de nuevas zonas Actividades, misiones Y peligrosos encuentros Mientras trata de derrotar Al señor de los dragones Igual deberías esperar Todos los rincones que puedas Ya que necesitarás Experiencia y equipo potente Para superar los desafiantes Retos Que te aguardan Puede que De camino Te encuentres con un camino bloqueado Pero el mundo Vale What the fuck Voy a hacer una mierda Ahora mismo, tío Que bueno, tío Es como Es un Un tablero de mesa Es una partida de rol Vamos a atravesar La hierba alta A ver que hay por ahí Encuentro aleatorio Que bueno A saber que te oculta La hierba alta Tante cuidado Con los enemigos De supramundo Vale Y como los mato Que hago Prepárate para la batalla Que hago, tío ¿Entro en un encuentro? Vale, 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 vale Pues no esperaba yo No esperaba yo ¿Dónde está, tío? Tengo uno cerca Y no lo veo Ojo que me muero, eh, tío Ojo que me muero, tío Oír tan destroyer Vale, encuentro superado Perfecto Vale, ya me voy Por aquí Qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío, eh Me gusta el rollo Me gusta el rollo Que le han dado a... Me gusta el rollito Que tiene el juego, tío Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí, gente Podemos... No se puede guardar No se puede guardar Pero sí se puede ver aquí También todos los trofeos Que trae Llega a nivel 10 Llega a nivel 20 40 Completa gama de cabronazos Perfecto Estos ocultos tienen que ser De parte de la historia Completa todas las misiones secundarias Completamente misiones secundarias Le han ido a un colega Conseguido una salvación Contra muerte Pues mira No lo veo yo No lo veo yo por ahora Muy difícil, eh A un intercambio con otro jugador No lo veo yo Muy complicado el platinillo, eh Lo que pasa es que sí va a requerir tiempo Porque hay que llegar al nivel 40 Quizás Nivel 40 Pero Es bastante asequible Así que bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Espero que os haya ayudado Ya que yo creo que este es el típico juego Que la gente a lo mejor se compra Sin saber exactamente Cómo va a funcionar O cómo va a ser Porque a mí incluso Me ha cogido un poco de sorpresa Pero bueno La verdad que a mí Este tipo de shooter me gusta Me gusta mucho lo que hace Chuka Y me gustan mucho Los Borderlands Así que me lo iba a comprar Sí o sí Así que lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Si os han gustado los vídeos Lo que digo siempre Que le deis a like Compartáis Que os suscribáis Que es totalmente gratuito Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!